Los talleres son para adolescentes, chicos que mientras permanezcan en la secundaria pueden venir, porque a veces uno dice 18 años, pero hay chicos que por ahí permanecen más tiempo en secundaria. Tenés el taller de arte impreso, que es el que acaban de ver, taller de arte público, conjunto vocal e instrumental, cerámica, teatro y fotografía. Todos son talleres para adolescentes. El taller de arte de conjunto vocal e instrumental y de cerámica tiene dos niveles, o sea, porque los chicos por ahí vienen desde primer año de secundaria hasta sexto año, entonces avanzan en el taller y tienen cierta complejidad un nivel que el otro. Y funcionan todos en el turno de la tarde, pensando en que la mayoría de los chicos concurren a secundaria en el turno de la mañana. Pero generalmente son grupos muy flexibles en donde se conversa a principio de año el tema de educación física y escuelas en donde se les puede emitir un certificado desde la misma escuela de artística para llevar a la escuela y pueden cambiar el horario de educación física, o sea que hay flexibilidad como para venir. Y lo de los más chiquitos es como otra dinámica. Los chiquitos lo que transitan es por la experiencia de cinco lenguajes. Es plástica tridimensional y bidimensional, que algunos nenes lo conocen como plástica bri, porque lo juntan. Tienen literaria, que es la literatura vista desde la perspectiva del arte, teatro y música. Ellos concurren dos veces a la semana, tienen los cuatro lenguajes, que en realidad estarían involucrados los cinco lenguajes, y transitan por estos cuatro lenguajes o cinco lenguajes hasta que terminan la primaria. En el grupo C, que es el grupo más grande, de los nenes más grandes, que estarían los chicos de quinto y sexto año de la primaria, a ellos ahí pueden elegir por el lenguaje que quieren venir. Pero ahí las cinco disciplinas están bien diferenciadas. Más que nada lo que es plástica bi, que es en el plano bidimensional, y la plástica tri, que es en el plano con volumen. Y después ya pasarían a lo que es secundaria, que son los talleres para adolescentes. ¿Cuál es la matrícula actual de la escuela? Aproximadamente 240 o 250 estudiantes, que va fluctuando en el año, porque la inscripción está abierta todo el año, como es una escuela de arte, se van reiniciando contenidos nuevos y en realidad se trabaja mucho por proyecto. Entonces un estudiante que quiere ingresar a la escuela a mitad de año, puede hacerlo porque generalmente se está iniciando un nuevo proyecto, o hay un proyecto que está medianamente avanzado y pueden incorporar. Ahora, después del receso invernal, se va a hacer un llamado a las familias que están inscriptas en lista de espera, porque por suerte hay grupos que tienen lista de espera. Y bueno, los grupos en donde haya vacantes, se les va a invitar a las familias para que traigan a los chicos. Es una escuela pública, gratuita, tiene una asociación cooperadora como la mayoría de las escuelas, que solventa los gastos de materiales, que esta escuela tiene gran cantidad de gastos de materiales, porque los chicos no tienen que traer absolutamente nada. A veces se les pide a las familias colaboración con material de reciclado, o material o lo que traigan, y muchas familias, por iniciativa propia traen cosas, traen pinturas que tenían en la casa, maderas y todo. Te imaginarás que en el arte todo lo que se puede utilizar como obra de arte sirve, así que también tenemos ese acompañamiento. La escuela funciona en Avellaneda, la calle Avellaneda 1045, funciona en el horario de la mañana y de la tarde. A la mañana están a partir de las 8 y media hasta las 11 y media, y en el turno de la tarde, 13.30 a 17.30, salvo los talleres de los adolescentes que funcionan por ahí un poquito más tarde. Pero si vienen dentro de esa franja horaria, siempre van a encontrar personal.